perfecto buenas noches docs vamos a ver esta pequeña este pequeño pues no es un repaso pero bueno es importante que ustedes pues entre lo más preparados a la clínica bien entonces pues esta es la primera clase de enlace que vamos a hacer en este caso para ustedes que están en primer semestre y más adelante cuando estén en segundo y en tercero vamos a hacer otras por lo menos cada dos o tres meses vamos a hacer ahí una reunión en el próximo semestre la materia clínica pues para ir más o menos resolviendo dudas ahorita les voy a dar más o menos dos dos cosas les voy a mandar el comunicado que por allá muchos tienen pero se los voy a reenviar en un ratito ahí al grupo y si no los jefes de grupo ya lo ya lo tienen esa es una parte de lo que les quiero hablar que es la evaluación pero bueno la evaluación realmente hasta que estén en segundo semestre oficialmente pues ya les daremos todo pero en ese comunicado viene la lista del material con el cual ustedes van a bajar a la clínica entonces revísenlo y por el chat vamos a ir ahí agregando las preguntas en el chat del los que tienen los jefes de grupo tienen el chat y pues ahí nos van a ir mandando pues sus dudas voy a ver si podemos abrir el whatsapp para todos siempre y cuando pues manden lo que se tenga que mandar por favor y abrimos el chat de whatsapp para todos ahorita repito sólo están los jefes de grupo y si me hacen el favor de reenviarles a sus compañeros el comunicado para que vean la lista de material un poco las indicaciones para el registro de la clínica y todos los detalles de todo modo se los vamos a a informar yo el miércoles tengo una reunión también con los alumnos de segundo y de tercero para explicarles la evaluación que ya de alguna manera ellos ya también sabían voy a grabar esa clase y las dos van a estar disponibles por si ustedes quieren también acceder a esa grabación entonces bueno esta clase se llama así todo lo que usted quería saber sobre el llenado de la historia clínica y tenía miedo de preguntar entonces es momento de sacar por ahí sus dudas mis docs entonces vamos a comenzar miren nosotros como profesores en clínica nos interesan como dos pasos en su proceso educativo el primero es que ustedes en primer semestre y en segundo primero y segundo semestre dominen la localización y la búsqueda de las anomalías en ortodoncia es decir de lo que está mal en el paciente desde el apiñamiento colapso perfiles atm y para eso va a ser la historia clínica bien el paso dos lo que nos interesa en segundo semestre es que ustedes ya entiendan más o menos que se tiene que corregir que se tiene que hacer cómo sería la planificación o más bien la integración diagnóstica cómo organizar todos los datos que tenemos de sus elementos diagnósticos y el en el tercer semestre lo que nos interesa nosotros queremos que ustedes lleguen a tercer semestre planificando ya sus propios casos que ustedes ya nos den una propuesta de tratamiento y que seleccionen la biomecánica que pues sea la adecuada para resolver cada uno de los problemas que presentan bien entonces bueno pues yo soy el doctor Juan Manuel algunos no me conocían pero yo soy el doctor Juan Manuel Hernández Rivera tengo por ahí mis páginas por si alguien quiere por ahí también mandar una duda más particular y el teléfono de whatsapp que tengo por si necesitan alguna 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 tiene alguna duda planificar un caso o alguna cuestión que tengan sobre la clínica pueden localizar por ahí vale ahora esto es rapidísimo esto no es una clase solo es una recapitulación de lo que ustedes ya deberían más o menos de tener en su mente con la bibliografía que han aprendido sus clases de teoría pero bueno están en esta curva de aprendizaje la clínica es una curva de aprendizaje muy lenta les aviso no van a salir graduados ya resolviendo todas las maloclusiones van a aprender un poco lo básico y pues van a tener que estar capacitándose continuamente estar motivándose ser disciplinado seguir al pie de la letra las indicaciones de quien los esté asesorando en ese momento para que bueno puedan tener ustedes una buena formación de un hábito y éxito por lo tanto entonces vámonos al grano todos los pacientes que ustedes metan a la a la clínica tienen tres anomalías o tienen una o tienen dos de de estas opciones bien son las cosas que nosotros tenemos que corregir primero dice conformación de arcada hay pacientes que necesitan expansión doctores pacientes que necesitan expansión y ustedes pues ya tienen algunos elementos y si no ahorita les voy a recapitular algunos bien esta expansión pues puede ser con una diversidad de aparatos pues muy grande podemos utilizar desde tornillos hyrax coagelix expansores de mulligan placas hole y trainers cualquier cosa que haga que el arco sea más ancho que esté más amplio que no esté colapsado a esto nos referimos con conformación de arcada y la gran mayoría de los pacientes tiene este problema el segundo problema es la organización de los dientes la organización de los dientes tiene que ver con el apiñamiento tiene que ver con la proinclinación de los dientes la rotación las mordidas en tijera la mesialización el número de dientes quizá hasta los supernumerarios los terceros molares la sonrisa la cantidad de incisivo que alguien expone al sonreír entonces la organización de los órganos dentarios es algo que también muchos pacientes padecen están mal organizados sus dientes y además necesitan expansión entonces podemos tener dos anomalías en el mismo paciente y el tercer elemento que probablemente sea el más común sea que el paciente además de tener un colapso en la arcada es decir una arcada poco desarrollada con necesidad de expansión y además de tener apiñamiento y un canino incluido y proinclinación de los incisivos terceros molares necesita además de corregirse eso también optimizar la posición de la mandíbula si es clase 2 avanzarle la mandíbula si es clase 3 retruirle la mandíbula si está desviado hacia la izquierda pues centrarlo si tiene una clase 1 perfecta pero tiene problema articular necesitamos cambiar la posición de la mandíbula para que pueda funcionar bien la oclusión cuando uno hace ortodoncia pues cambia y debería de cambiar la posición de la mandíbula bien entonces los pacientes van a asistir a la clínica todos los que ustedes metan con alguna de estas tres anomalías o con las tres listo entonces de lo que se trata es que ustedes ocupen las herramientas para resolver estos casos a partir del acuerdo que tengan con el asesor en turno bien ustedes se van a acercar a los profesores que están en clínica somos varios y pues ya ellos les van a dar la propuesta de tratamiento todos los profesores de la clínica todos los de martes jueves y sábado debemos de resolver estos tres problemas bien de eso se trata de saber si estos tres problemas los presenta el paciente y de irlos resolviendo por ejemplo si tiene apiñamiento pues necesitamos distalar o necesitamos extraer premolares o necesitamos conseguir el espacio pro inclinando y expandiendo bien si el paciente tiene una clase 2 mandibular pues esa mandíbula se tiene que avanzar ya sea con un tratamiento ortopédico y ortodóntico o ya sea con cirugía o en segunda o tercera opción compensar esa mala posición de la mandíbula nunca va a ser la primera opción se va a tratar de cambiar la posición de la mandíbula son los tres elementos que ustedes van a digamos tratar de resolver para saber si ustedes necesitan expansión ustedes ya tienen bastantes información por lo menos riquet les les ha hablado por ahí el doctor sámano la doctora solís también seguro de la radiografía postero anterior si no pues vayan leyéndola el análisis de modelos de courthouse o de linder y hart o de pont también les sirve para saber cuánto van a expandir andrus tiene por ahí el análisis del borde guala alexander en el libro me parece que es el azul también tiene ahí bastante información sobre cuánto deben de expandir elijan el que quieran nosotros les pedimos andrus y les pedimos courthouse bien el de andrus es el análisis del borde guala que está por aquí entonces es la distancia básicamente de donde ponen el bracket hacia la unión muco gingival y estos son las normas pues lo tienen que ver desde oclusal si tienen dudas pues bueno profundicen en el análisis de borde guala de andrus google en lo y ya por ahí bien es importante nosotros comentarles que si ustedes expanden esto no les quita el apiñamiento necesariamente ni les quita la clase 2 esqueletal o la laterodesviación bien la expansión solamente hace que el arco sea más óptimo para albergar a los dientes todavía falta organizar los dientes entonces si ustedes deciden hacer expansión con cualquier elemento tienen que tener en cuenta la norma bien para nosotros poder planificar los casos de ustedes necesitamos que traigan la historia clínica pues más o menos llena entonces la cantidad de expansión depende de courthouse o depende del borde guala bien para que nosotros podamos decirles ok es un hyrax o bueno lo vamos a hacer con un mulligan o con brackets listo hay otras cosas que nosotros vemos como el torque por ejemplo en los dientes posteriores si los vemos muy torqueados hacia adentro muy negativos la zona de los premolares y molares pues se van a ver corredores bucales oscuros y pues esto está acompañado de un gran borde guala vean esta distancia que se puede aprovechar para la expansión voy a quitar el audio güey es que tengo que entrar a una conferencia ups por ahí ponerle mute listo bien entonces podemos hacer expansión cuando se necesite no importa el aparato nosotros podemos hacer una expansión lenta rápida no importa el aparato realmente entonces primer requisito investiguen si tiene expansión o si necesita expansión su paciente que van a meter a la clínica o sus pacientes segundo parámetro les decía organización de los dientes no pueden empezar un caso de preferencia de preferencia es el paciente debe estar libre de terceros molares no pueden empezar un caso que tiene mucho apiñamiento por ejemplo y la presencia de los terceros molares no se puede a menos que hagan estación de premolares y eso no garantiza que los terceros quepan entonces generalmente nosotros les pedimos que retiren los gérmenes o los terceros molares antes del tratamiento si ustedes ya tienen pensado llevar pacientes lleven sus radiografías vayan llevándonos los casos ahí búsquenos en la clínica y les vamos diciendo bueno si primer paso quítale terceros para que cuando entren en julio ya tengan ustedes pues el paciente prácticamente listo bien la organización de dientes entonces son terceros molares que les decimos nosotros discrepancia posterior la discrepancia anterior es el apiñamiento bien si no pueden quitar terceros pueden quitar segundos molares y ya en última instancia pues los premolares ese es el orden que nosotros les recomendamos bien supernumerarios que está un diente cónico que está un canino palatinizado pro inclinado o retro inclinado todo esto tiene que ver con organización de dientes bien también tiene que ver con la exposición dental nosotros tenemos que tener un parámetro para saber cuál es la sonrisa óptima y para eso nosotros les recomendamos que busquen la información del SAP o del smile protection que es un concepto de estética en ortodoncia que nosotros ocupamos en clínica la cantidad de extrusión o no de los incisivos depende de este análisis bien así que necesitan saber análisis estético si no lo han visto en sus clases pues bueno empiecen a leer por favor para que ustedes puedan llenar la historia clínica bien de todos modos tengo un ejemplo de cómo se va a llenar y bueno pues si tiene apiñamiento y estas cosas pues van a tener primero que resolver eso además de la expansión bien miren como a veces quitando los terceros molares se corrige es el mismo paciente se corrige gran parte del apiñamiento entonces es muy importante empezar el caso con extracción de terceros molares o en su defecto si tengo una gran pro inclinación por ejemplo de los incisivos se puede corregir si en este caso fue distalando si se puede corregir distalando siempre y cuando quites alguno de los molares en este caso se fue el segundo molar bien el segundo molar también a muchos ya les dieron la información de la extracción de los segundos molares bien ya la herramienta pues si son ortoimplantes o un instalador que están aprendiendo o que pueden aprender en las prácticas de la clínica porque tenemos prácticas pues ya solamente lo decidimos hay casos que son distracciones docs pues bueno ya si son distracciones son distracciones bien y pues eso no quita que ustedes no tengan que expandir ni tengan que centrar la línea media mandibular o sea la organización de dientes no significa que resuelvan los otros dos parámetros bien no significa que resuelvan los dos parámetros por ejemplo en este caso pues el paciente pues se ve prácticamente en clase 1 bastante pro inclinado y lo que se está corrigiendo es la pro inclinación es decir la organización de los dientes y la posición de la línea media mandibular es decir es decir la posición mandibular bien dos de los tres factores que pueden tener sus pacientes quizá expansión también un poquitito aunque no se ve mucho el cambio entonces son los tres parámetros y bueno la estética es parte de la organización de los dientes ya les dije más o menos sap es lo que pueden buscar y el autor que nosotros ocupamos en la clínica es sarver ahí en esos autores basamos en este autor basamos nuestros criterios de estética entonces hay casos de ustedes que parece que son de brackets nada más de alinear un poco pero con esta información de estética podemos hacer que la sonrisa quede pues que sea un caso de estética bien o sea no hay ningún caso sencillo casi siempre podemos mejorar mucho la sonrisa del paciente entonces no se trata nada más de alinearlos y clase 1 hay casos que son de estética bien organización de los dientes entonces ahí hay varios parámetros si la sonrisa es jijival o es falta de exposición y cuál es la óptima dependiendo del sexo la edad de los de los diferentes pacientes y bueno por último ya para cerrar esta parte que queremos nosotros que ustedes entren con esta conciencia de sus pacientes repito necesitan expansión necesitan ustedes organizarle los dientes y también en algunas ocasiones necesitan cambiarles la posición mandibular bien cambiarles la posición mandibular es resolverles el esqueleto o mejorarles el esqueleto no importa la edad realmente pues siempre tenemos la posibilidad de mejorarlo aunque sea un poco bien aunque también podemos compensar los casos pero lo mejor es tratar de optimizar la posición de la mandíbula bajo el criterio que ustedes están estudiando en la escuela que es filosofía molin y bueno tenemos una mezcla bastante padre de filosofías y técnicas en la escuela desde rickets molin mbt muchos de autoligado mucho implante algo de miu entonces casi todas las filosofías coinciden en que podamos en que podemos mover la posición de la mandíbula pues hacia adelante atrás o centrarla bien entonces si ustedes no creen que esto sea posible o que está muy lejos para que el paciente tenga un buen resultado pues está la opción quirúrgica y lo pueden utilizar bien hay parámetros para poder nosotros mandar a los pacientes a quirúrgico así que también aceptamos quirúrgicos niños que están perfectos en sus dientes pero que tienen una mala posición mandibular podemos trabajarlos bien desde chiquititos cuatro o cinco años si tienen ya un problema se puede corregir para que no estén buscando pacientes sólo adultos de correctiva bien ok entonces para cambiar la posición de la mandíbula se los voy a resumir en un en una diapositiva ustedes tienen que jugar con la altura posterior de la digamos de la oclusión en la zona de molares si ustedes empiezan a instruirlos o extruirlos a cambiar la inclinación del plano oclusal no importa si lo hacen con ortoimplantes con aparatos clásicos con arcos extraorales con miu con lo que ustedes quieran inclusive alineadores bueno no no tenemos casos de alineadores pero bueno lo podrían hacer afuera pues este tipo de movimientos tiene una influencia en la posición de la mandíbula y por lo tanto lo que sucede en la articulación temporo mandibular si todavía no están tan empapados de cómo hacer esto de los avances y todas estas cosas pues bueno ustedes están en primero paciencia pero vayan preguntando en sus clases cuando encuentren esto bien finalmente el control de esta inclinación pues la hace la naturaleza desde que nacemos hasta que crecemos si ustedes notan la distancia como que entre el plano digamos oclusal y el la cavidad glenoidea es bien chiquitita cuando nacemos y cuando ya somos adultos la distancia es mucho mayor entonces esto se da porque la inclinación de esta línea que es el plano oclusal va descendiendo con los años y esto genera la rotación de la mandíbula entonces si queremos avanzar la mandíbula tenemos que hacer esto para que la mandíbula pueda avanzar esto explica para nosotros los casos de línea media desviada de estos hay un montón entonces si ustedes tienen un paciente con la línea media desviada lo más probable es que tengan que hacer en el área de posición mandibular el tratamiento el paciente puede estar perfectamente alineado perfectamente expandido pero la línea media por como es un problema de posición mandibular se va a resolver en la zona de los molares bien entonces basta con que ustedes distingan que el paciente tiene mala posición mandibular y nosotros los los profesores pues les vamos a decir el plan de tratamiento entonces si ustedes ven radiografías y radiografías van a ver que los clases 2 están como inclinados y los clases 3 están como aplanados y tienen que invertir estos planos oclusales para el cambio de la posición de la mandíbula bien es como el resumen y esto explica a los clases 2 y los clases 3 bien la inclinación de estos planos bien no importa la filosofía esto es una información de crecimiento y desarrollo bien y pues no les va a tocar pero quizá con algunos pacientes heredados van a necesitar ustedes también aprender mucho de oclusión entonces vayan leyendo mucho sobre oclusión vayan rehabilitando quizá las caras oclusales dejen las perfectas no las adapten a la oclusión nos atraten de dejar la anatomía lo más perfecta posible para que los casos de ortodoncia sean más estables bien hay casos de ortodoncia que no son estables porque las caras oclusales no están bien definidas entonces vamos a llevar también muchos casos de rehabilitación bien si tienen ahí desgastes en las caras oclusales vamos a tener que rehabilitar esos casos bien bueno estos son estudios que confirman un poco lo que yo les digo el plano oclusal por ejemplo y ab ab siempre están como a 90 grados entonces si esto baja esto avanza bien y viceversa desde los 4 hasta los 20 años bueno estos son estudios que comprueban un poco esto del avance mandibular bien este es otro estudio pero bueno no se trata de esto pero bueno toda esta información pues se supone que las están viendo en clase o las van a ver en segundo semestre y pues así entonces estos son los tres elementos que ustedes van a poder digamos resolver si el paciente presenta alguna de estas anomalías aquí hay una lista que también viene en la historia clínica miren toda esta lista es la primera hoja de la historia clínica esto es lo malo que pueden encontrar bien lo malo que pueden encontrar en alguna de estas de estos tres parámetros bien o sea que ya es como un acordeón es lo primero que trae la historia clínica por si no la conocen ahí no hay que llenar nada solamente es un acordeón bien entonces miren por ejemplo este caso rapidín es una nena de 14 años que es una clase 2 evidentemente entonces necesita un posicionamiento de la mandíbula necesita avanzar la mandíbula necesito descender el plano o cruzal ya veremos con qué herramienta bien y bueno esta es la radiografía se parece a esta inclinación entonces tengo que hacerla pues por lo menos así tengo que cambiar la inclinación para que esta mandíbula avance listo entonces esto lo estamos viendo desde la foto por ejemplo miren ahí está la paciente se corrige bien otra tiene una sonrisa gingival gingival entonces yo tengo que organizarle los dientes porque la sonrisa gingival es una anomalía que está en la parte de organización dental no tiene que ver con la expansión ni tiene que ver con la clase 2 o 3 hay que intruirle esos dientes bien no importa si es clase 1 2 o 3 hay que darle la exposición dental óptima bien por eso había parámetros esto se va a quedar grabado si lo quieren retomar y bueno la mandíbula además de avanzarla hay que centrarla posición mandibular y aquí en esta foto si puedo ver el borde iguala y la distancia que tiene hacia los molares y premolares así está con un colapso bien entonces hay que avanzarle la mandíbula a este paciente hay que expandirle un poco y en algunas ocasiones si nosotros le avanzamos la mandíbula a estos pacientes digamos mejora el rostro si mejora mejoraría el rostro con un avance de la mandíbula pero los dientes como que están en clase 1 entonces si avanzamos la mandíbula se van a clase 3 me explico entonces a veces nos toca distalar abajo para que cuando la mandíbula avance caiga en clase 1 bien para eso necesitamos ver si tiene apiñamiento bien porque este paciente tiene apiñamiento entonces se puede proinclinar el incisivo de que depende del ángulo si están proinclinados ya pues entonces no se puede al contrario se tendría que corregir depende de si tiene segundos o terceros molares para poder distalar si tiene terceros no puedo distalar tendría que quitar los premolares vale entonces piensen en la mandíbula pues como en el maxilar como si fueran solos hay que tener el ángulo bien en los incisivos y hay que tener el apiñamiento libre y hay que tener una buena expansión no importa si es clase 1 2 o 3 en este caso el incisivo inferior en la cefalometría que no voy a explicar ahorita ya está proinclinado entonces hay que retroinclinar doctores hay que distalar abajo porque los dientes inferiores están proinclinados aunque sea clase 2 los incisivos inferiores están proinclinados y se tienen que corregir bien se corrige el incisivo se distalan los caninos el paciente se va a clase 2 y ya hacemos el avance mandibular porque la paciente es clase 2 mandibular bien entonces hay más elementos que nosotros revisamos los terceros molares los cóndilos son cosas que nosotros tenemos que tener ya y bueno una vez que tenemos todo ya más o menos digamos estudiado todos sus estudios ya en nuestras manos con la historia clínica llena podemos hacer un plan de tratamiento un plan de tratamiento esto que están viendo aquí es un ejemplo es un ejemplo de cómo le quitaríamos el apiñamiento a la paciente bien le quitamos un segundo tercer molar ponemos brackets le ponemos implantes se distala con los brackets y los ortoimplantes y una vez que esté liberado el apiñamiento ya se colocan los brackets restantes a veces no colocamos todos los brackets bien porque estos incisivos se pro inclinarían entonces a veces colocamos brackets sólo por ejemplo en los sectores laterales pero estos planes de tratamiento nosotros los hacemos ustedes no tienen obligación de esto bien en este semestre cuando entre ya en terceros sí ok si tienen dudas me van diciendo este sería otro protocolo que necesita esta paciente para poder avanzar la mandíbula entonces los tres elementos están en esta paciente hay que expandirle hay que organizarle los dientes y hay que avanzarle la mandíbula bien no podemos hacer ninguna de las tres sin el permiso de las otras yo no puedo hacer un avance mandibular si el paciente está con los incisivos inferiores súper pro inclinados ni puedo hacer un avance de la mandíbula si está colapsado bien ni puedo instalarle así nada más si el paciente está latero desviado entonces tenemos que reunir las tres cosas bien ahora ya casi con esto terminamos porque esto es ya el ejemplo concreto lo primero que les tenía yo que enseñar era como unificar cuáles son los problemas que tienen los pacientes a veces da un poco de temor docs entrar a la clínica porque pues no tenemos experiencia muchos de ustedes ya tienen experiencia pero bueno para unificar los planes de tratamiento y que ustedes nos puedan entender y estemos utilizando el mismo lenguaje se basan en esos tres elementos cantidad de expansión y tienen los análisis de modelos organización de los dientes y ahí tienen radiografía lateral de cráneo análisis de modelos fotografía otros elementos y posición de la mandíbula se pueden apoyar de la radiografía lateral de cráneo obviamente la clase esqueletal la fotografía bien la panorámica también para evaluar la posición de los cóndilos ok entonces una vez que ustedes ya tienen eso exploran al paciente la primera cita que ustedes reciban a su paciente en su consultorio o en la escuela pueden explorar al paciente revisarlo llenar la historia clínica con lo que puedan fotografía o sea pueden hacer un análisis clínico pueden sacarle fotografías pueden sacarle modelos pueden inclusive si el paciente ya les lleva los estudios hacer la cefalometría ya lo van a ver cómo pueden hacer casi todo pero bueno nosotros les pedimos que lleguen ustedes ya con la historia clínica bien llena para eso es esta clase bien nosotros nos vamos a encargar del plan de tratamiento los profesores de la clínica a los que ustedes se acerquen para iniciar un caso somos como cinco profesores distintos bueno ustedes elijan depende del día los que estemos disponibles y ustedes pueden trabajar con quien quieran y al doctor que ustedes seleccionen pues les va a dar el seguimiento del caso ok los planes de tratamiento los redactamos los profesores no a ustedes a menos que estén en tercero o están recursando tercero ahí ya cambia la dinámica bien pero nosotros les brindamos el plan de tratamiento entonces ustedes nada más necesitan hacer estas tres cosas ahorita que entren a la clínica bien toda la aparatología y todo esto nosotros lo vamos a ir informando cómo se cómo se registra entonces aquí están un poco las instrucciones ya no se las voy a leer porque ustedes ya las tienen por ahí en su historia clínica y si no pues pidan ahí en la escuela por ahí algunos si la quieren digital yo se las puedo enviar digital sin problema yo la diseñé entonces pues bueno para que la puedan leer con calma pero aquí básicamente se está diciendo qué se puede hacer en la primera cita qué se puede hacer en la segunda y cuáles cosas son obligatorias qué cosas están prohibidas los consentimientos informados les recordamos que todos sus expedientes tienen que estar digitalizados todos ustedes los tienen que tener en powerpoint para cuando nosotros los queramos revisar y les recomendamos mucho mucho que lleven pues un ipad o una tablet para que tengan ahí los casos y nosotros los podamos revisar pues que no sea en su celular por favor no ni impreso ni nada eso lo queremos usar si se puede hacer en la tablet mejor cómprense una tablet para esto nada más lo les va a ser de mucha ayuda en el consultorio también ok van a traer un gorro de identificación que les va a vender la clínica no recuerdo los colores pero bueno acérquense ahí a la caja o a la recepción y les van a decir el costo del gorrito esto es para nosotros identificarlos ustedes pueden ir cualquier día a la clínica si ustedes son de jueves pueden asistir en martes o en sábado y viceversa listo una vez que ustedes ya registran al paciente que esto viene en el comunicado una vez que ustedes ya registran al paciente todos se quedan en sello bien todos se quedan en sello entonces toda esta información del manejo administrativo viene en el comunicado que ya sus jefes de grupo les han de haber hecho llegar a ustedes bien entonces miren digamos que ustedes ya están con su paciente llegan con nosotros con sus estudios bien nosotros les vamos a decir ok llena la historia clínica por lo tanto de preferencia ustedes ya lleguen con la historia clínica llena para que nosotros no los pongamos ahí a llenar la historia clínica en frente del paciente o sea ustedes vayan prellenando esto en lo que puedan esta es nuestra historia clínica trae una ficha de identificación si el paciente es menor de edad tienen que poner al tutor y tienen que poner la matrícula del día que ustedes están asistiendo bien si entraron en en dos mil veintitrés están cursando segundo semestre ustedes les corresponde dos mil veintitrés guión uno bien si ustedes entran a segundo semestre en la clínica en en julio digamos ustedes les va a corresponder que son es son ustedes vale dos mil veintitrés guión dos o sea la segunda parte del año bien y bueno muy importante el motivo de la consulta esto se llena pues con pluma no importa el color bueno no la pongan verde negra o azul sin problema y hay algunos cuadritos que se van solamente a llenar por ejemplo se encuentra bajo algún tratamiento médico se rellena el cuadrito bien cuando se tenga que apuntar se apunta esta zona es para rellenar cuadritos lo que el paciente haya presentado alguna vez bien estas de aquí son con letra sí o no cuándo o cuál y la firma y la fecha del paciente de la firma del paciente vale porque son los datos de su ficha de identificación es lo primero que tienen que llenar y esto lo llenan en dos minutos doctores después se vienen a la página pues número cuatro de la historia clínica lo primero que les que les bota es esta parte de aquí arriba que es el examen facial para poder saber el perfil del paciente necesitan estas fotografías bien lo pueden hacer clínicamente o tener las fotografías si el paciente no tiene fotos sáquenle fotos bien les va a dar información del perfil del biotipo del mentón ok de si el paciente es asimétrico o no ok de la musculatura perivocal y aquí lo único que tienen que hacer es rellenar cuadritos listo entonces esto es muy sencillo se rellenan los cuadritos y se requieren estas tres o cuatro fotos listo bien en la segunda fila o más bien si en la segunda fila se evalúa la sonrisa positiva significa que los caninos están más arriba que los centrales listo si eso está en su paciente aunque tenga piñamiento es una sonrisa positiva porque genera una curva si el paciente tiene los caninos a la misma altura que los centrales entonces la sonrisa es neutra y si tiene el canino más abajo es una sonrisa negativa ok exposición dental anterior el paciente debe de tener una exposición dental óptima de el 100% de incisivo si tiene menos exposición dental es una falta de exposición si el paciente se le ve el incisivo y además se le ve la encía evidentemente es una sonrisa gingival y aquí se rellena bien corredor bucal donde dice exposición dental posterior el corredor bucal es hasta dónde le debo de ver los dientes por aquí tengo una duda ok lo de la sonrisa bien vamos a borrarlo bien en la primera parte dice sonrisa positiva neutra o negativa positiva es cuando los caninos se encuentran más apicales que los centrales en su borde incisal esto nos genera una curva de la sonrisa positiva bien cuando los caninos se encuentran a la misma altura del central perdón cuando los caninos se encuentran a la misma altura del central la sonrisa es recta y se le llama neutra y cuando la sonrisa tiene los caninos más abajo de los centrales es una sonrisa negativa ok la segunda parte era la cantidad de exposición dental los incisivos deben de verse al 100% y no más si tiene el incisivo y aparte tiene encía es una sonrisa gingival y si el paciente sonríe y yo no le veo el 100% de incisivo le falta exposición dental claro que esto va cambiando con la edad a mayor edad de los 30 para arriba probablemente la exposición dental disminuye ok entonces tiene pacientes adultos no tienen que exhibir todo el incisivo ok esto aplica en pacientes jóvenes hasta los 30 probablemente bien exposición dental posterior hasta qué dientes se debe de ver se debe de observar probablemente hasta el segundo premolar si el paciente no se le ve el segundo premolar significa que probablemente necesita expansión ok plano cruzal frontal significa que si está canteado si está normal le ponen que sí si no está normal significa entonces que está canteado canteamiento significa que tiene un lado más extruido que otro y podemos tener canteamiento en los dientes anteriores de canino a canino pues y tenemos canteamiento posterior en la zona de premolares y molares bien pero ahorita estamos evaluando la sonrisa quedó claro bien la siguiente bueno en estas mismas fotos y a la exploración clínica podemos determinar la el tipo de higiene bucal que presenta el paciente y si es apto o no para tratamiento si requieren un análisis de un especialista pues pueden mandar la interconsulta bien después viene el examen bucal para esto necesitan fotos o exploración clínica o modelos bien fotos exploración clínica o modelos dentición si es decidua mixta o permanente rellenan el cuadrito la forma de arcada rellenan el cuadrito el apiñamiento si es leve moderado a severo recuerden que el leve es de 0 a 3 moderado de 3 a 6 y más de 6 es severo bien si tenemos la línea media del maxilar centrada o no en este caso si se rellena el cuadrito si tiene algún tipo de ausencias dientes supernumerarios dientes muy desgastados se rellena el cuadrito ok puede tener dos o las tres rellenas puede tener un bolton y aparte supernumerario o sea los dientes muy cónicos dientes extras o ausentes y además desgastados puede tener las tres bien hacen lo mismo en la mandíbula bien en este caso checan la curva de spi si está aumentada normal o si está invertida la curva de spi invertida es característica de la clase 3 por eso es importante la forma de la arcada de la mandíbula también aquí hay un dedazo perdón ahí debería de ser apiñamiento leve moderado severo pero bueno chequen si el paciente tiene atrición o si tiene dientes supernumerarios o si también tiene una anomalía de tamaño bien así que esta se repite es un error de la historia clínica bien la línea media si está centrada al morder a la oclusión céntrica en este caso está desviada hacia la izquierda del paciente bien ok el overjet en este caso normal el overbite está de normal ha aumentado miren de normal ha aumentado por eso está aquí como en medio o sea lo pueden poner en medio bien el borde iguala que era la cantidad de expansión es amplio mordida cruzada no pero tiene una mordida brody que es esta mordida que se llama también telescópica bien una cosa es la mordida cruzada y otra cosa es la mordida en brody por eso se puso aquí brody se le ponen las clases que existen no me interesa el lado este paciente tiene clase molar 1 y clase molar 2 bien y tiene clase canina 1 y clase canina 2 entonces registran lo que tenga no interesa el lado por lo pronto bien hasta aquí es rellenar cuadritos el examen funcional tienen que saber pues en un análisis funcional se hace a partir de tres elementos que es la posición de la mandíbula la comparación de la oclusión céntrica y la relación céntrica las funciones orales bien y pues son los tres elementos que ustedes deberían de conocer para todo esto les doy ahorita la bibliografía coincide la línea media al ocluir no tachecito coinciden las líneas medias al ponerse en posición de relación céntrica sí y ponen tachecito existen excursiones mandibulares a la apertura significa que la mandíbula abre como en zig zag sí o no chasquido o crepitación en la ATM ruidito en el cóndilo no importa que les duela o que sea bilateral o unilateral no importa sí o no migrañas o contracturas musculares bruxismo le ponen ahí ustedes el tachecito bien también tienen que ver si el paciente tiene una buena fonación si puede pronunciar todas las palabras todos los ponen más si su deglución no está limitada por el frenillo o por la interposición de la lengua si respira bien si mastica bien si tiene hábitos hagan un diagnóstico funcional si tienen dudas nosotros les ayudamos con qué poner ahí en este caso esta paciente tiene problemas en la ATM izquierda y le falta altura del lado izquierdo ese fue nuestro diagnóstico funcional bien hasta aquí es la parte como pesada después viene lo de modelos lo de modelos sáquenlo de esta bibliografía también lo del análisis funcional está en telegram en un grupo que se llama libros de odontología bien telegram entonces descarguen telegram y ahí pueden también pues si tienen android descargar algunas aplicaciones para poder hacer cefalometrías análisis de modelos bien o sea hay aplicaciones para que ustedes metan los valores las medidas y se los mande ya digitalizado bien entonces los que tengan pacientes de dentición mixta van a tener que hacer este análisis de modelos ahorita no se los voy a explicar porque esto no es una clase de análisis de modelos pero viene en el RACOSI leanlo lleven ahí las fotocopias y ya les decimos si no lo han visto y si no lo han visto pues tienen que verlo si es que ustedes van a introducir pacientes de dentición mixta vale entonces si tienen mixta necesito saber si va a caber el canino y los premolares para eso es el análisis de Moyers para saber si hay espacio si no hay espacio entonces puedo expandir o puedo avanzar los incisivos o puedo distalar o puedo combinar todo eso para que los dientes quepan por eso es importante el análisis de dentición mixta puede ser desde los 6 hasta los 11 años casi todavía la vida nos da mucho tiempo bien ok y bueno básicamente pues tienen que ir llenando ahí los cuadritos se suman los cuatro incisivos se busca en la tabla el 75 que ya está aquí cuánto midieron mis incisivos y dependiendo de lo que midan pues es el espacio requerido ya viene todo en la bibliografía yo asumo que ustedes ya lo saben se mide la zona de apoyo que es lo disponible y se saca la diferencia ok esto es para los que tengan mixta para el siguiente paso tienen que saber si necesitan expandir o no todo lo que está en azul es lo que pueden llenar bien suma de cuatro incisivos paso 2 obtener la anchura ideal en el ortómetro estos 36 están en el ortómetro o en la aplicación ya les sale cuál es lo ideal bien y lo ideal pues lo apuntan ahí lo ideal de 4 a 4 debería de ser 42,5 y de 6 a 6 55,5 comparan los valores reales del paciente que está aquí ya el mapita para que ustedes busquen directamente en el paciente y si no está la foto pero es el mismo mapita bien y entonces así van a saber cuánto necesitan expandir o no ok esta paciente necesita bastante expansión listo y ya con eso es suficiente muy sencillo también pueden hacer el análisis de la discrepancia que es el tercer paso este es sólo para dentición permanente los dos primeros son para mixta el segundo es para los dos el tercero es sólo para permanente y el cuarto es sólo para permanente bien ahí dice entonces el análisis de discrepancia de espacio es el análisis de nance cuánto hueso tengo cuánto requiero el que hacen con el alambre de latón bien lo pueden ustedes hacer también en las aplicaciones entonces es uno de los más sencillos ahí medimos la cantidad de apiñamiento ok nada más de 6 a 6 con latón y la suma mesiostal de todos los dientes bien muchos no conocen este último pero viene en el libro de racosi y lo único que queremos es saber si el paciente es simétrico sagital anterior significa de aquí hacia acá esto es sagital visto de lado atrás y adelante anteroposterior es sagital bien sagital anterior y sagital posterior los puntos de referencia pueden ser los que ustedes quieran los puntos de referencia pueden ser los que ustedes quieran el plano posterior son las foveolas el plano medio son la zona del rafé bien foveolas rafé sagital anterior desde este plano de rafé hacia el canino por ejemplo o al punto de contacto donde ustedes quieran sagital anterior izquierdo derecho apunto los valores bien y pues ahí saco mi deducción si es simétrico o no si se llevan dos milímetros hasta tres híjole yo creo que no es tan asimétrico si ya hay una asimetría de cuatro o cinco milímetros entonces aquí le tendría que poner asimétrico bien no me interesa de quién es la culpa solo registrar si hay un cuadrante más mesializado si hay un diente totalmente fuera de arco para eso sirve este análisis bien entonces ahí viene en la bibliografía para esto se utiliza su su reglita de ortómetro ya casi acabamos dos siguiente paso es la cefalometría aquí lo único que tienen que poner son los datos que les da la cefalometría yo les recomiendo que descarguen esta que se llama OneCef también hay una que se llama WebCef son gratuitas en Android los que tienen iPhone pues compren su Android o en la tablet que vayan a comprar o si ya tienen el iPad pues va a ser difícil si tienen Apple en la aplicación se toma una foto de su radiografía en el negatoscopio y con el dedo ustedes le van poniendo ahí los puntos para que ustedes puedan hacer la cefalometría y nada más le ponen seleccionar análisis métanse a la aplicación y saquen los valores o tracen no vacíen los de la los de la de laboratorio bien también les preguntamos cómo está la simetría mandibular la simetría mandibular es cuando vemos dos planos o cruz dos planos mandibulares que se ve como doble o doble rama a veces se ve doble entonces nosotros lo interpretamos como que el paciente es asimétrico probablemente ya lo vimos en el rostro bien después viene aquí una parte que dice plano cruzal eso déjelo en blanco nosotros lo vamos a llenar el plano cruzal puede ser inclinado puede ser plano o puede ser bajo dependiendo de lo de lo que el paciente pues presente el plano cruzal que nosotros estamos midiendo es el del cinco seis y siete bien es el plano cruzal posterior no estamos midiendo el del incisivo este que está aquí dibujado nosotros vamos a ponerle y si no lo tienen díganos doctor no lo tenemos díganos qué plano cruzal tiene este paciente y ya nosotros les decimos porque si está inclinado probablemente lo tengamos que bajar y si está abajo probablemente lo tengamos que subir y esto es lo que les decía posición mandibular bien esto es lo lo único les pedimos Steiner que es una cefalometría súper sencilla bien después viene el análisis de panorámica simetría condilar comparen en la computadora y hagan sus capturas de pantalla recorten la imagen para que dupliquenla para que vean si los cóndilos son simétricos en este caso no inclinación dental significa que los dientes están así mesializados se ve muy claro en las radiografías panorámicas bien puede ser superior inferior o ambas como en este caso que están inclinados eso te roba espacio y pues y por lo tanto habría que distalarse que verticalizarse si tiene terceros molares supernumerarios si no tiene le ponen ahí o sea no le pone nada se queda en blanco solo se pone lo que lo que aparece por ahí bien en este caso todo esto estuvo ya en blanco porque la paciente no tenía ni raíces anormales ni resorción radicular si tiene resorción radicular no importa si es uno o todos los dientes se rellena bien es importante para nosotros pues por lo menos tener ese esa llamada de atención para saber si les ponemos brackets si el paciente es apto para tratamiento o no tratamiento de conducto porque los dientes se mueven mucho menos con tratamiento de conducto y tenemos también a veces la posibilidad de despertar alguna pues sí alguna anomalía por ahí bien casi por último la complejidad nosotros los profesores la determinamos nosotros determinamos la complejidad les decimos qué tan difícil es el caso y bueno con esto casi terminamos ustedes tendrían que tener toda la historia clínica llena y la historia clínica llena nos llevaría nada más a vaciar los datos basal significa esqueleto bien cantidad de expansión probablemente colapso del maxilar o que el maxilar esté muy proyectado hacia adelante o retruido eso significa basal estamos midiendo cómo está el hueso maxilar tanto sagitalmente como transversalmente bien inclusive verticalmente nosotros nosotros vamos a llenar lo que esté mal del hueso maxilar bien nosotros vamos a llenar lo que esté mal en los dientes anteriores en este caso tiene apiñamiento tiene clase 2 canina porque ahí está el canino en clase 2 es diente anterior del lado izquierdo tiene retroinclinación de los incisivos puede ser que tenga por ejemplo esta paciente no pero si tiene sonrisa quingival es un problema de los dientes anteriores del maxilar ahí se pone todo lo malo que ustedes ya encontraron los dientes posteriores bien si tiene plano inclinado la clase molar de la mordida brodio telescópica terceros molares lo mismo en la mandíbula si tiene la mandíbula posicionada atrás si tiene retrusión de la mandíbula bien o si tiene laterodesviación línea media desviada todas esas cosas se deben de colocar ahí ahí me faltó la línea media desviada bueno dientes anteriores peñamiento las anomalías que ustedes encontraron bien hay una parte que dice ATM si quieren eso nosotros les ayudamos si es que ustedes no han hecho la exploración pero bueno pregúntenos pónganse ahí si quieren ustedes de pacientes aunque sea para hacer la exploración de ATM que ustedes sepan qué llenar ahí si no tienen idea déjenlo a nosotros ya en segundo en tercer semestre ya eso es asunto de ustedes esa exploración bien y tejidos blandos cómo es el perfil si es una anomalía lo quiero corregir o no bien si tengo la anomalía pues la solución debería estar inmediatamente a la derecha por eso después de las anomalías vienen los objetivos lo que está mal se debe de corregir ok y ya nosotros los profesores vamos a redactar el plan de tratamiento ustedes tendrían la obligación si tienen la historia clínica bien llena de tener por lo menos hasta aquí les vamos a dar chance a los que ya empiecen a bajar a la clínica pueden ir bajando ya o sea no necesariamente con pacientes sino enseñarnos sus estudios y nosotros irles dando una orientada para su historia clínica pero bueno ya tráiganla por favor porque miren cuando meten pacientes meten todos masivamente entonces no tenemos mucho tiempo para diagnosticar si ya traen la historia clínica vamos a tener mucho más seguridad en lo que nosotros los profesores planificamos bien repito nosotros redactamos esta redacción es el plan de tratamiento que yo le hice a la paciente y este plan de tratamiento debe de ir firmado por el doctor asesor que ustedes escojan tanto el superior como el inferior los planes de tratamiento bien y una vez que firme un doctor ese doctor es responsable de ese caso va a haber algunos escenarios en donde tenga que cambiar de doctor porque van a cambiar de día o porque pues quieren cambiar el plan de tratamiento bueno ya se acercan con nosotros y les decimos que procede para cambiar el tratamiento no podemos hacer nada que no esté ahí indicado a menos que hagamos una anotación y un protocolo para cambiar el plan de tratamiento porque el paciente siempre no quiso los implantes porque no se quitó la cirugía no se hizo las cirugías de los terceros molares etcétera etcétera bien entonces hasta aquí prácticamente ya tienen la información una vez que ya esté autorizado del plan del plan de tratamiento la escuela les proporciona mucho material o la gran cantidad del material que ustedes van a ocupar para esto para esto revisen el comunicado recuerden que una cosa es el llenado de la historia clínica que es lo que les estoy enseñando tratando de dar y otra cosa son todos los controles administrativos todo eso deben de traer su comunicado el día que ingresen a la clínica es más cuando estén con nosotros siempre carguen el comunicado aunque se ensucie y ya esté ahí viejito carguen su comunicado ahí mismo vamos a resolver muchas dudas sobre requisitos lista de material cantidad de pacientes etcétera esa información viene repito en ese comunicado una vez que nosotros ya tengamos el plan de tratamiento rellenamos aquí estos cuadritos les ponemos fecha y firma para que la escuela les dé este material es el que les puede dar la escuela un arco de cada uno hay cosas que ya no les dan entonces necesitan ustedes llevar sus repuestos de brackets de tubos de arcos de open coil de cadenas esa lista está en el comunicado por ahí está la lista de material si necesitan alguna cosa extra ya nosotros aquí lo apuntamos y lo firmamos bien y por último la bitácora de tratamiento todo lo que le hagan al paciente cada que tengan una consulta aunque sea en su consultorio deben de traernos una prueba fotográfica digital para que no se las estemos pidiendo impresa por favor claro que en algún momento si les vamos a pedir impresión de algunos algunos protocolos pero ya el formato de fotografía viene en ese comunicado el formato de fotografía básicamente es me regreso rapidito es este tendrían ustedes que sacarle si no este sería su formato de fotografía quizá en lugar de esta una foto frontal de sonrisa ok para que ustedes cada que hagan consulta tengan el registro digitalizado de lo que le están haciendo al paciente consulta con consulta y esa actividad viene registrada en esta bitácora se pone la fecha se escribe literalmente lo que se realizó se firma el que firma es el doctor responsable bien del caso el doctor que ustedes seleccionaron para llevar el caso y así se va a registrar cada una de la actividad recuerden que la calificación con esto termino depende de la cantidad de pacientes nuevos que tengan y la cantidad de firmas que tengan entonces hay escenarios en donde tienen muchos pacientes nuevos requieren menor cantidad de firmas para probar la materia y hay hay doctores que no tienen muchos pacientes entonces van a tener que tener van a tener que trabajar el doble de consultas para pues más o menos compensar hay escenarios para probar hasta sin paciente entonces revisen repito el otro comunicado y voy a ver si puedo abrir el chat para todos de todos modos cualquier cosa sus jefes de grupo ya tienen contacto ahí con nosotros y ya nos van a dar ahí sus dudas me pregunta aquí la doctora Delia si no tiene algún paciente aún pues consígalo las cuotas son bastante accesibles y si no les recomiendo que si tienen amigos ahí en el grupo o sea si ustedes se revisan seguramente necesitan brackets doctores entonces convenza ahí a su vecina de banca vecino a ver si se deja colocar bracket por usted y es una manera de conseguir pacientes bien tenemos alrededor de un 15% de 10-15% bueno el año pasado era 15% no sé no hemos hecho la estadística hasta junio pero casi el 10% de los pacientes son doctores que están estudiando en sello que se dejan atender porque necesitan tratamiento bien mientras más revisen más necesitan entonces eso le recomiendo doctora Delia no sé si alguien tiene otra duda esta grabación va a estar disponible de qué va a estar disponible yo creo que mañana la subo bueno mi nube de zoom está sumamente llena entonces voy a tratar de subirlo pues no sé a Telegram o a o a YouTube y les paso la grabación bien las 10 con 3 doctores me pasé 3 minutos revisen la grabación cuando esté si tienen más dudas háganselas llegar a sus jefes de grupo y pues ya tienen por ahí fechas algunos espero que tengan unas felices vacaciones y nos vemos pronto vale buenas noches a todos a descansar tienen dudas se van quedando aquí en el chat yo me espero hasta que se salgan todos bye doctor Rebolledo Dios Carol buenas noches adiós doctora Delia doctora Ríos doctora Pacheco doctora Edith adiós Gaby buenas noches doctora doctora Valdez bien bye Maricela Marcela también bye muy bien si alguien tiene duda todavía me dice si no, yo no espero hasta que salga el último ok, me pregunta aquí Felipe ay Dios, espérame Felipe ¿cuántas clínicas se puede cruzar mínimamente por semestre? excelente pregunta son 24 clínicas aproximadamente pero en realidad con las puentes y todo terminan siendo como 21 21 clínicas que ustedes tienen para atender pacientes, la clínica dura dos horas entonces pues bueno, en teoría podrían atender a dos pacientes por clínica es por eso Doc, que el sello les ofrece que ustedes puedan triplicar esa cantidad, ustedes pueden ir otros días que no sea el día de su matrícula no sé si tú Jonathan eres de sábado puedes ir el martes de 10 de la mañana a 2 de la tarde o puedes ir el jueves de 10 de la mañana a 2 de la tarde y en tu horario de clínica tú eres de segundo semestre bueno, van a entrar al segundo semestre tu clínica el día que te toca ir a la escuela solamente sería de 10 a 12 bien solo tendrías dos horas cada ocho días entonces si pueden asistir otros días estaría de pelos muchos de sus compañeros lo hacen y así es como van juntando más firmas bien entonces se les facilita también pueden hacer procedimientos en el consultorio eso es importante siempre y cuando el caso se haya registrado primero en la escuela y pues sean procedimientos sencillos o sea no van a poner un implante o cosas así pues no vale y bueno se llaman controles a distancia entonces si no tienes la posibilidad de coordinar la cita el día que te toca a ti ir a la escuela o que hay disponibilidad en el sello puedes hacer consulta en tu consultorio siempre y cuando este pues ya nos preguntas cómo funciona lleves un registro digital y igual tienen que pagar este pues sus consultas y todo doctor Jonathan entonces pues serían pues casi cincuenta y cincuenta y cinco clínicas en el semestre las que nosotros estamos ahí vale hola buenas noches es que no pude mandar escribir creo que es la pila oiga este no alcanzé a entrar desde el inicio pero tengo una duda los estudios que vamos a mandar pueden ser en cualquier laboratorio o ustedes nos indican que laboratorio no puede ser en cualquier laboratorio doc en cualquier laboratorio sin problema inclusive inclusive los modelos pueden ser digitales y no tienen que ser de yeso pueden ser de plástico impresos también ok de acuerdo muchas gracias es más ustedes pueden sacar los modelos y pueden sacar las fotos si es que ustedes van a ayudarle al paciente y nada más mándenlos por las radiografías ok de acuerdo bueno te agradezco doctora Valdés me pregunta cuántas firmas piden bueno según el comunicado a ver si una vez se los voy a a decir según el comunicado ok bueno cuántas firmas pedimos depende del número de pacientes que usted ingrese nuevos por ejemplo si usted no pudo meter ningún paciente nuevo si no metió ningún paciente nuevo necesita 24 firmas o sea necesita ir a todas sus clínicas y además necesita ir otros días para conseguir ahí urgencias emergencias irse haciendo de pacientes en la escuela la escuela tiene algunos pacientes heredados le llamamos heredados son los pacientes que acuden a la clínica sin que vayan con ninguno de ustedes en particular entonces esos pacientes andan ahí como bailando de repente semestre con semestre porque se van sus doctores pero no son muchos antes había más ahorita son bien poquitos entonces la verdad es que les recomendamos que lleven a sus pacientes porque pues no con pacientes ahí a la mitad no les alcanza pueden conseguir firmas entonces si tú tienes un paciente y tienes 11 firmas un paciente y 11 firmas tienes 6 bien se pueden conseguir firmas no nada más con consultas ortodónticas se pueden conseguir firmas también con las prácticas que se pueden hacer en la en la clínica nosotros en la clínica tenemos una dinámica de prácticas si ustedes no tienen paciente pueden hacer prácticas para que se ayuden con la cantidad de firmas bien también les podemos dejar algún este cartel o alguna publicación tenemos por ahí convenios con algunas revistas para empezar a recabar firmas pero bueno obviamente pues con los pacientes nuevos es mucho más fácil si tienes dos pacientes y tienes 6 firmas dos pacientes y 6 firmas ya tienes 7 bien 3 pacientes y 6 firmas tienes 8 4 pacientes y 6 firmas tienes 7 así pues ahí está la escala más o menos entonces ese comunicado lo tiene tu jefa de grupo vale y se los va a hacer llegar estos días sale doc bien alguien más por ahí de qué de qué bien pues entonces creo que ya por aquí tengo algunos todavía entonces pues si ya no tienen dudas mis docs nos vemos pronto espero conocerlos ah doctor Felipe dígame quiere inbox o algo así bueno no porque se va a quedar grabado mejor así a menos que si sea inbox me dice bien los escucho bien bueno yo no 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 bien dice si presento los estudios y análisis del paciente pero no puedo asistir a clínicas y lo trato en mi consultorio no cuenta si cuenta pero mira la escuela nos pide que solamente vayan una vez una vez porque es un requisito legal que tenemos ahí en la escuela que vayan una sola vez entonces para eso pues tú puedes ir cualquier día del semestre martes, jueves o sábado solamente a registrar solamente a registrar el paciente pero bueno ya que estás preguntando específicamente la única manera que pueda ser así es que hables con el director él es el único que puede autorizar esa situación sobre todo si vienes de fuera si vienes tú de fuera si vienen de Morelos o de Hidalgo hay gente que viene de Oaxaca de Veracruz al colegio entonces si estás en alguna de esas situaciones puedes hablar o sea el día que estés en la clínica me dices doctor ¿se acuerda que yo le pregunté y ya yo te remito ahí con el director para que tengamos el expediente ya listo y que él nada más te diga ok, ok, ok te doy la luz verde bien pero sería ya casi que llegar con el caso preparado entonces en ese escenario el director es el único que da esa autorización ¿vale? ¿de qué doc? ¿de qué, de qué? bien pues los demás no sé docs si tienen alguna otra duda y si no pues hablen ahora ya cerramos esta sesión ¿vale? bueno entonces si ya no tienen dudas nos vemos pronto y pues será un gusto trabajar con ustedes doctor cualquier duda a esta última diapositiva me pueden contactar por ahí directo ¿vale? buenas noches a todos y descansen bye ¿vale?